Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día acerca de mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando, y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido, y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? Que eres un niño, y que en realidad no tienes ni idea de lo que dices. Claro, nunca has salido de Boston. Si te preguntaras sobre arte, me responderías con datos de cada libro de arte que se ha escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual. Todo. ¿Verdad? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí, contemplando ese hermoso techo. No, no lo has visto. Si te preguntaras sobre mujeres, supongo que me darías una lista de tus favoritas. Quizás, quizás hasta te hayas acostado con algunas. Pero no sabrías decirme cómo es despertar junto a una mujer y sentirte pleno de felicidad. Eres un chico duro. Si te pregunto por la guerra, seguramente citarías a Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca sostuviste en tu regazo la cabeza de tu mejor amigo suplicando por tu ayuda, mientras exhalas su último suspiro. Si hablamos de amor, necesitarías un soneto. Pero nunca pudiste mirar a una mujer y sentirte totalmente vulnerable. Ni verte reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra solo para ti, para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Y qué se siente al ser su ángel? Y darle tu amor. Darlo para siempre. ¿Pasar por todo? ¿Pasar por el cáncer? No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses tomado de su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que los horarios de visita no se pueden aplicar a ti. No sabes lo que significa perder a alguien, porque eso solo ocurre cuando amas a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar a alguien de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y seguro de sí mismo. Veo a un muchacho engreído y muerto de miedo. Eres un genio, Will. Nadie niega eso. Nadie podría comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presume de saberlo todo de mí, porque viste un cuadro que pinté y analizaste mi maldita vida en detalle. ¿Eres huérfano, no? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Y quién eres porque he leído Oliver Twist? ¿De verdad crees que eso basta para comprender a otros? Personalmente, me importa un bledo. ¿Sabes por qué? Porque no puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un miserable libro. En cambio, si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaría fascinado. Me muero por tener ese momento. Pero tú no quieres hacer eso. Tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Ahora, te toca mover a ti, muchacho. Me muere por tener mi mal Todas las veces. Tienes miedo. Te toca mover a ti,, muchacho. Entonces, te toca ir con la piel de mi maldita. Entonces, ¿crees que te cites si tienes o algo así? ¿Cómo puedes Fish? Coffee pá eras, Y Gracias por ver el video.